Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal En este vídeo os voy a enseñar a cómo poder conseguir una skill legendaria para el Pathfinder Y también 5 suministros extra actualmente gratis Para esto necesitáis tener activo el Twitch Prime Si no sabéis lo que es el Twitch Prime Pues lo podéis buscar en Google Es simplemente el servicio Premium de Amazon enlazado con la página de Twitch Que esto te va a dar beneficio, la verdad que es bastante exclusivo y bastante guay sin tener que hacer nada más Únicamente enlazando las cuentas Por lo cual, tú por ejemplo, puede que no tengas el Amazon Prime Pero quizás lo tiene tu padre, quizás lo tiene tu tío, quizás lo tiene tu abuelo Yo que sé, igual todos los gamers, yo que sé Por lo que si vosotros no tenéis el Twitch Prime Si queréis llevar a estos beneficios Podéis preguntarle a algún familiar o algún amigo si tiene el Amazon Prime Os vinculáis la cuenta del Amazon Prime con Twitch Se os activará el Twitch Prime Y ya podéis reclamar esta recompensa Simplemente estando en la página de Twitch Activamos la corona, la corona del Twitch Prime Ahí podemos ver todas las ofertas que hay La verdad es que suelen sacar un montón de ofertas En plan de, de pronto te meten, pues 10 suministros en el Call of Duty Y te meten 5 cajas en el Overwatch Suele ser algo bastante guay Y es algo que yo os recomiendo que tengáis A que nada, porque lo haces una vez Y te llevas un montón de cosas y es gratis Buscamos la oferta que queremos Simplemente pincháis en el enlace que dejaré abajo en la descripción Y una vez estando en esta página simplemente le damos a reclamar nuestro botín Y automáticamente se nos vinculará con la cuenta EA Evidentemente dentro de vuestra cuenta de EA tendréis que tener enlazada Pues por ejemplo si queréis la recompensa en PS4 Pues tenéis que tener enlazada vuestra cuenta PSN ahí Y lo queréis en Origin también Porque tenéis cuidado que esta ventaja, esta skin y estos suministros Solo se pueden canjear en una cuenta Y simplemente le das a obtener y automáticamente se te va a meter ¿Qué he hecho yo? Porque si bien sabéis yo suelo jugar sobre todo en Play 4 Pero de vez en cuando también juego en PC Cuando he activado la recompensa no me ha dicho Recompensa activada en PS4 o recompensa activada en PC Lo que he hecho ha sido iniciar sesión primero en la PS4 Para que esa recompensa se me active en mi cuenta de PS4 Que es donde más suelo jugar Así que si tenéis dos cuentas y no queréis que se os ponga una cuenta que no es Iniciad sesión en la cuenta en la que queréis que se os guarde Y una vez que hayáis activado el Twitch Prime Podéis meteros en mi canal de Twitch Que está también abajo en la descripción Y podéis darle arriba donde pone Suscribirse de manera gratuita Porque eso a mi me ayuda un montonazo Y además por el canal de Twitch Ya lo he dicho, me sigo repitiendo Estamos sorteando un mando Scoop Son mandos que luego me pedís que haga sorteo Así que en la descripción tenéis mi canal de Twitch Por allí estamos sorteando un mando de PS4 De Xbox One El que quiera el ganador Hasta de la Wii Bueno de la Wii Y de esta manera podemos conseguir la skin legendaria Punto Omega del Pathfinder Y 5 suministros extra Os voy a dejar por aquí ahora una partidita con Bangador No me ha dado tiempo a sacarme nada con esta skin del Pathfinder Más adelante pues os subiré un vídeo Porque de hecho cuando estoy grabando este vídeo Todavía no ha salido la arma nueva Imagino que cuando lo esté publicando Pues evidentemente esa arma nueva El Synapse del pasado todavía como está grabando esto No lo ha probado Pero cuando esté subiendo el vídeo Probablemente esa arma nueva en el Apex Ya esté dentro Ya esté activa Por lo que por aquí os dejo esta partidita Espero que os haya servido el vídeo Que le dejéis un buen hit like Si así ha sido Y vamos ahí a tope con Bangador Y con los Giri Compañero estáis pegándose con gente Voy compañero Yo por aquí escucho pasitos Uy que ricas cosas Necesito otra arma Y un Fue un alternator Tío otra vez Verás tú Nos falta peña Aquí nos falta peña Chavales He jugado por los puñetazos Tiene que faltar uno Porque el compañero ha tumbado a otro No sé si se habrá pilado corriendo ¿O qué? Pero tiene que faltar uno Pero bueno Y el daño que tiene este arma ¿Qué? Pero que esto no mata Julio Pero que esto no tiene daño Tío A ver Prototipe Mira Se está pegando 3-0 Por ahí escucho No me dejo marcar Bua tú Verás tú con la Eva No está No le remates No le remates Esto para mí Encima está súper bajo El blindaje ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver Que no le remates Que busque a los compis Pues vamos a pillar esto No, el fénix No, no Sí, el escudo Tengo la última Yo me puedo meter una jeringa By the way Es usar una eringuilla Esta 2-1-0-0-0-7 Muchísimas gracias Por esa graza de suscripción Bienvenido a Heatmarker Team Quiero Heatmarker Hechas para 2-1-0-0-0-7 ¿Ha visto un tío? ¿Qué hace? ¿Está haciendo un tío baja uno? Ah, vale Voy a utilizar esto No hay pera Y todo que majo Let's go, let's go Que aquí delante hay mucha peña Llevo un scout Me da igual No llevo mirilla Me da igual Se están pegando Voy a pillar yo por aquí Esta altura A ver Si los veo No los veo No los veo Marcad compañeros Que no los veo El FMD aquí Uh, está una bala Vamos a por él Esta aquí está una bala Vale Uy Tenemos que recuperar la chapa Vamos a recargar esto Tengo que ver Lo llevo Vale, buenísima Vale Ya ha muerto el tirón este Vale Nice Fantastic Por aquí hay muchos No me quiero poner a lutear en mitad Porque creo que por aquí Tiene que faltar gente Se están pegando por allí Vamos a pegarnos con los otros Vamos con los otros Se están pegando con los otros Vamos para allá Ah, que ha puesto ahí el tron de Vale, vale Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Aquí, aquí, aquí Vamos a esperar Que se está curando el compi A ver Si vamos a esperar entonces Luteo a este A ver si tiene una mirilla O Peacekeeper Better than nothing Vale Está cayendo por ahí un drop Está aquí arriba No, chavales Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, chavales Por aquí No Por aquí mejor Que les pillamos por detrás Les pillamos por el lado Por aquí Están justo arriba en la roca Que no sé cómo cojones Habrán subido tampoco Te lo estoy diciendo Protopolla Prototype de la polla Voy a tirar Allí un humillo, compañero Es que no le tengo No le tengo a tiro Es que no sé Es que no sé por qué Porque Ah, ¿te lo has cargado? Vale Pues vamos a recuperarle Le vamos a Vamos a recuperar al guiri Otro compañero está a punto de palmar Y al menos Este puede baitear Vamos a hacerlo, mira Al menos podemos girar la cámara Recuperamos al compi Que ahora va a hacer Spawn sin Sin armas Y por aquí Los dos que se estaban pegando por arriba Es que me he rayado mucho Es que había Había mucha gente pegándose Mi compañero Aquí tienes Aquí tienes cosas Optic Buena esa De ver un tío quieto Y no darle ni una Bueno, una se le he dado Lo hemos bombado Estoy super low Me voy a pegar mi ulti ahí Vamos a pegar ahí la ulti Venga Solo que pasa es que a mí me hace daño ¿No? Eso es un tío ¿Qué cojones es eso? Ah, un portal Vale, estoy muerto también Todo muerto Oye, pues me está gustando el scout, eh Ah, solo quedan dos Otras dos squads Vale, vamos a pillar aquí escudito Y más vainas Sobre todo lo importante Cuando juegas con compañeros Cuando juegas con Con gente random Con guiris Es más o menos Intentar no splitearse Yo ahora mismo no estaría haciendo esta rotación Yo preferiría ahora mismo ir para allá ¿Qué pasa? Que no me voy a meter solo Contra presuntamente una Una primae de De tres Así que lo suyo es más o menos juntarse Aunque Aunque tus compañeros sean imbéciles Aunque tus compañeros no tengan dos dedos de frente Ir más o menos Eh Poniendo De acuerdo Para, eh Obviamente Intentar ir a A ganar la partida Vale, eh Nos queda un pelotón Y este no te sé que está haciendo aquí Estoy ahí un poquito Pausado Vale, y estos nos vienen por detrás Estos nos vienen por detrás ¿Están arriba? Nos vamos a por ellos Espera, espera, mira Vale, dale otra Están justo ahí en la esquina Uy Me estoy pillando ahí bien, eh Eso está haciendo daño Eso Me tumbó a uno Eso está haciendo ahí pupita A ver si es de aquí Es que no lo veo, tío ¿Dónde está? Vamos a subir Vamos a subir Pero guay no subir todos por el mismo lado Vamos, vamos, vamos He gastado ahí todo el equipo Uy, abajo no se sapé ese Un tiro Bueno, eso es un tiro relativo, ¿sabes? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Esa gente se ha puesto todo justo en la esquina de la escalera Y he empezado a pokearles Que si la termita Que si la piña Que si no sé qué Ahí he tenido que hacer mucho daño, eh Ahí eso con las termitas Con la piña y todo eso Ahí hemos tenido que hacer Mucho daño Prácticamente no hemos utilizado Ni la ulti Ni hemos utilizado el L1 Pero bueno, no está mal 7 kills 1200 de daño infligido No está mal No está mal No sé ni cómo hemos salido vivos De la parte En la que estamos ahí En la especie de desierto No sé ni cómo hemos salido vivos de ahí Pero bueno GG Ahí a tope Tú suscríbete Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete